Música Bueno, realmente quedé así Música Hoy es el día Una peluquera ¿Cuántas veces has cortado el pelo a un chico? Pues... He cortado ya... No, no he cortado ninguna Música ¿No conoces a mí? ¿Sabes cómo hacerlo? He visto un par de tutoriales En serio Creo que va a salir algo En serio, ¿sólo he visto un par de tutoriales? Claro Estoy empezando a reconsiderar esto Música 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 ¿Estás chido? Música 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 Imagínate yo Música 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 Espera, espera Hay que recordar Todos los que hemos tenido Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quedó el paciente? Chorrísimo Bueno, realmente quedé así me quedé para dar suspenso ahora voy a sacar ahora vamos a hacer unos pequeños y nos vemos en el próximo video con algo más deportivo algo más de atación con algo más interesante ¡eh camarero!